A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. Segundo asalto. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. A la cara, al cuerpo y aparte con los codos. ¡Aleluya! Segundo fuera. Tercer asalto. 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 Segundo fuera. Tercer asalto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.